Hola, mujeres. Hola, mujer del futuro. Mujeres, vamos a trabajar en este reto de 45 días. Hoy, ¿qué día es? Hoy es el día número 12. Que bueno, ya llevamos 12 días. Cuaderno en blanco. 12 días. Llevamos 12 días en este reto de 45 días, en esta cuarentena, en esta guerra espiritual, en esta guerra con el miedo, con la ansiedad, con la angustia. De verdad que son momentos, realmente son momentos difíciles, pero estamos trabajando para poder sobrevivir y poder salir de esta crisis. Entonces, bueno, voy a... Estoy pasando el link aquí al grupo de la escuela. Vamos a ver quiénes van a estar en vivo. Si me pueden decir hola, ¿cómo estás? Quiénes están en vivo? Y si no, yo voy a estar pendiente cuando me escriban. También compartir la... Compartir este... Pero... Y si no... Ya. Hola, ¿cómo estás? Ya veo que hay tres personas, pero me gustaría saber quiénes están por acá. Ok. Este es el... Este es el... 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 ¿Dónde estoy? Es nuestra guerra espiritual. Van a salir tus demonios. Muchacha, estoy escribiendo. Estoy pasando esto y me... Deme un segundito que ya termino acá. Bueno. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estoy utilizando una nueva plataforma. Estoy aprendiendo. El cerebro es el centro del control. La mente es el... El intelecto que razona. Ok. Bueno. Entonces, ahora sí. Ya... Ya estoy... Estoy lista para trabajar en este reto de 45 días donde estamos... Donde estamos hablando de... No sé. Se me perdió dónde estoy, muchachas. Ok. Bueno. Vamos a... Vamos a trabajar. ¿Qué herramientas vamos nosotros a utilizar para... Para... Para este... Para este... Ah, ya. Ahora sí. Ya me encontré. Qué pena. Que la que no me encontraba. Eh... Ya, ya. Ahora sí. Ya estoy viendo dónde estoy. Eh... Por acá me... Me pueden escribir. Me pueden escribir acá en... Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Desde dónde nos ves? Ok. Bueno. Eh... El título... El título de hoy y el día de hoy es el día número 12 del reto de 45 días y en estos 45 días estamos trabajando qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus. Ese es, digamos, el título de... De este... De este reto. Eh... Hoy vamos a hablar en esta guerra espiritual van a salir tus demonios. Eh... En este momento de estado de sobrevivencia cuando eh... Habíamos... Nosotros habíamos hablado de que cuando nosotros estamos en modo de sobrevivencia porque estar en crisis es estar en modo de sobrevivencia. Entonces hoy me gustaría mmm... Hacer, digamos, como una especie de resumen porque ya hoy es domingo y vamos a cerrar... Vamos a cerrar ya el tema de lo que fue la ansiedad. Entonces vamos a cerrar el tema de lo que fue la ansiedad, pero vamos a hacer como un recuento de qué fue lo que vimos en toda la... Hola. ¿Cómo estás, Isadora? Vamos a hacer un recuento de lo que nosotros vimos para cerrar esta semana. Cerramos el tema y comenzamos mañana lunes con un nuevo tema. Pero lo importante es que vamos a ir, eh... Digamos, entendiendo. Este... Esta información está aquí en el blog. Hola, ¿cómo está mi princesa? Eh... Está aquí en el blog. Ahí te paso... Te paso el blog donde hablamos precisamente de que la guerra espiritual... Estamos en una guerra espiritual. El miedo es un conflicto invisible. Nadie puede ver el miedo. El miedo es algo invisible. Es algo que está en tu mente. Y ese miedo te genera angustia, te genera ansiedad, te genera estrés y te genera una cantidad de sentimientos, una cantidad de emociones que la realidad es que nos debilitan y nos llevan al suicidio. Ya vi varias personas, las personas, los suicidios, de verdad que me parece... Me parece triste, pero... Pero es una... Es una realidad. Y cuando entramos en ese grado de desesperación, las personas van tomando medidas como estas, como quererse cortar las venas, como quererse desaparecer y como no querer vivir más. Y todo esto es parte de lo que genera una crisis. Es algo real. La gente llega al momento de cortarse las venas y de no querer vivir y de perder realmente la batalla, de perder el ánimo, de perder el alma, de perder la vida. Y no porque el coronavirus lo mató, sino porque se suicidó. Les cuento que el porcentaje de suicidios ha aumentado en un porcentaje en los últimos 10 años, ha aumentado un 18%. Y en esta pandemia ha aumentado también un porcentaje significativo. Entonces, sí estamos hablando de que hay una guerra espiritual. Es una guerra espiritual donde van a salir todos tus demonios. Entonces, vamos a ir concretando el tema. Nosotros habíamos visto esta gráfica donde habíamos dicho que la crisis es cuando hay una... Cuando hay... Es un proceso de adaptación emocional que sigue cualquier pérdida y que nosotros tenemos unas etapas de las emociones. Entonces, cuando hay una crisis, hay una etapa de negación, hay una etapa de miedo, hay una etapa de rabia, hay una etapa de depresión, hay una etapa de nuevos hábitos, confianza, una etapa de aprendizaje, de aceptación y finalmente salimos victoriosos de esa crisis con más confianza y con más poder porque salimos y decimos, lo logramos, vencimos y nos ganamos la corona de vida. Siempre se me caen los lapiceros. Entonces, esto es un ciclo. La vida es cíclica. Estos ciclos te puedes quedar en estado de depresión y morirte y cortarte las venas en este estado. Puedes quedarte en este estado seis años, diez años, veinte años, toda la vida. Puedes quedarte en este estado de la rabia mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora uno para vivir este proceso? Todo depende de tu voluntad y de esa voluntad focalizada y de ese querer aprender y querer saber y querer entender que esta guerra espiritual es donde van a salir tus demonios y los demonios salen en estas curvas donde la prueba, para pasarse la prueba, tiene que ser que tú le ganes a tus propios demonios. Aquí la guerra ya viene a ser una guerra personal, ya no es una guerra con el del frente, esta ya es una guerra personal y así lo tenemos que asumir. Entonces, esta es parte de, como te digo, ahí en la escuela cuántica mía está esta parte. Voy a ir haciendo un resumen de la semana. También hablamos que cuando nosotros estamos en estado de crisis, se nos apodera de nosotros al estar en estado de sobrevivencia. Cuando estamos en estado de sobrevivencia, entonces tiene control este cerebro, que es el cerebro reptiliano, donde se vuelve incoherente. No hay coherencia entre lo que piensa, entre lo que habla, entre lo que siente y entre lo que actúa. No hay coherencia. Es diferente el miedo del temor. El miedo es infundido y el temor es basado en hechos. Exactamente. Exactamente, Isadora. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al estar en estado de crisis, en estado de alerta, inmediatamente viene en control este cerebro, que es el cerebro reptiliano, y que tenemos que... Se me está acargantando la voz. Ok. Ok. Entonces, en esta guerra espiritual van a salir tus demonios, y ¿qué va a pasar? Que se va el virus mental más grande es el miedo, que ese miedo tiene que ver con el estado neuro, inmunológico, endocrínicamente, endocrinología y enfermedad. O sea, nuestro cuerpo se afecta con el estrés. El estrés afecta tres sistemas nerviosos que tenemos, tres sistemas, uno que es el nervioso, otro que es el endocrino y otro que es el sistema inmune. El virus afecta este sistema inmune, pero el estrés, esa guerra espiritual, todos esos demonios que tú tienes adentro se van a apoderar de tu cuerpo, de tu sistema inmunológico, y vas a ser susceptible de que tus células generen glándulas, que generen bioquímicos que van a deteriorar tus células, van a bajar el sistema inmune y te van a llevar finalmente a la enfermedad y, por ende, a la muerte, que es donde caes en la depresión. Tomas decisiones de cortarte las venas y tomas decisiones donde no cumpliste realmente la meta, que la meta es salvar en esta crisis la vida y el cuerpo. Porque acaso no es más importante la vida y el cuerpo que pensar que me voy a poner, que me voy a vestir, que voy a comer, que voy a hacer. Porque todo lo otro es guerra espiritual de algo que existe en tu mente porque estás dándole poder a ese demonio que traes dentro de ti y que la crisis es el momento adecuado para que salga ese demonio. Bueno, entonces, vamos a trabajar, hablábamos de todos los demonios y este, digamos, voy a hacer una lista porque vamos a tener en cuenta, aquí voy a parar un momentico, voy a parar a ver, habíamos dicho, mujeres, estamos en una crisis, mujeres, tenemos una guerra espiritual y ahí lo que yo quería era más o menos hacerte un resumen de lo que habíamos visto, pero quiero que retomemos otra vez esta parte del libro porque esta parte del libro nos está ayudando a, digamos, a tener como una visión focalizada, a tener un enfoque en este tiempo de guerra espiritual, lo que más se está afectando es nuestra mente, es el cerebro. El cerebro es lo que más se está afectando. El cerebro es el centro del control. A ver, vamos a ver, por partes. El cerebro es por donde está entrando toda esta información y este virus mental que hay en este momento. Entonces, lo que está siendo atacado es el cerebro, lo que está siendo atacado es la mente. Como la mente es cuántica y la mente viaja al pasado, viaja al futuro, está en el presente, hay mucha información. Entonces, hay un espíritu que se llama el espíritu de distracción, dispersión. Yo creo que es el espíritu que dispersa, el espíritu que distrae y el espíritu donde no duermes. Tengo mujeres en este momento que no pueden dormir, no concilian el sueño. Tengo mujeres en este momento que me dicen, Marímez, estoy desesperada, yo no sé qué voy a hacer. Tengo mujeres en este momento que me dicen, Marímez, esto está de locos, qué angustia, qué sensación. Y están casi en un grado, casi en el abismo. Entonces, quiero que vamos a retomar. Ya les hice un resumen, ahora quiero que retomemos otra vez este libro, Las puertas del cielo están abiertas para ti, porque todo depende de la percepción. Todo, mujeres, todo depende de la percepción. Vuelvo, insisto, y tenemos que identificar cuáles son los demonios de cada una. Antes de leer, les voy a decir algo. Por favor, vamos a retomar el tema de escribir los demonios. Yo los tengo aquí, aquí a la vista. Estos son mis demonios. Y yo necesito estar observándolos en cada momento, porque en esta guerra espiritual van a salir, se van a disparar. Y como el cerebro, vuelvo y, o sea, yo necesito que ustedes conecten neuronas, muchachas. Bien, a ver, a ver, Marímez. Vamos a conectar neuronas. Necesito tener mucha claridad de qué es lo que va a ser y creo y quiero que lo entiendan. ¿Cuál es el cerebro que está apoderado en esta crisis? Es este. Este es el cerebro que toma control cuando hay crisis. Es el cerebro rectiliano. Entonces, voy a volver a preguntar y ustedes, por favor, me escriben. ¿Cuál es el cerebro que toma control en el momento de crisis? Si me pueden escribir y si no, de todas maneras, yo voy a ir a ver. ¿Cuál es el cerebro que toma el control? ¿Por qué? Porque necesita mantenernos en vida, porque es el que necesita, el cerebro rectiliano. Perfecto. Entonces, el cerebro que toma control, tengo que ponérmelo acá. Yo sé que este cerebro lo único que quiere es mantenerme vivo. Como ve el animal, lo que hace es que dice alerta, alerta, y esto es como un llamado de alerta. Alerta, alerta, peligro. Tienes que correr, tienes que. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se va un mensaje al cerebro donde tenemos que alistarnos para correr. Se contraen los dientes, se contraen los músculos y nos da todo el vigor y nos libera dopamina al mil por mil para poder correr del animal feroz, de ese león que viene detrás de nosotras que nos va a comer. Tenemos tres opciones. Uno, correr y correr y correr. El otro, quedarnos quietos. Hacernos los muertos, como una película que me vi ayer. Y ni respirar para que el animal cree que está muerto. O el otro es esconderse. Atacar, perdón. Correr, atacar o esconderse. En este caso, nosotros estamos en una crisis y lo que hicimos es que estamos escondidos porque no podemos salir porque el animal está afuera. Y lo que está haciendo es que nos estamos escondiendo y además nos estamos quedando inmovilizados porque estamos dentro de nuestra casa y aquí estamos siendo inmovilizados. Entonces, él está en este alerta. Listo. Entonces. Tengo la... Bueno, Marímeda. Respire profundo, tranquilícese, porque está hablando rápido. Quien la está acosando, tranquila. Ok. Entonces. Como yo estoy en estado de supervivencia, en estado de incoherencia, en estado de que no coordino nada, yo tengo que tener voluntad focalizada. Y ese es el cerebro, es el centro del control. El cerebro es el centro del control. Y la mente es el intelecto que razona. Pero como yo estoy en estado reptiliano, no lo puedo lograr porque el que está mandando y el que está controlando es este cerebro. Entonces, vamos a entender cómo vamos a hacer para salir de este dilema. Antes de salir del dilema, tenemos que reconocer cuáles son nuestros demonios. Porque los demonios los teníamos, aparentemente los conocíamos y los habíamos visto. Pero cuando entraban, pero cuando hay una crisis, cuando hay un problema, vuelven y salen y vuelven y afloran porque es parte del ser humano y vuelven a apoderarse de nosotros porque queda como desocupado el cuerpo. Y entonces ellos vuelven a activarse. Entonces, primero, para esta semana, por favor, escriba cuáles son los 10 demonios que usted tiene. Porque los míos pueden ser diferentes a los tuyos. Si deseas, puedes escribirlos. Escríbeme cuáles son tus 10 demonios acá en el chat y yo te voy a decir cuáles son mis 10 demonios. Mis 10 demonios son cuando estoy en estado de alerta, de sobrevivencia, se me explora la rabia. Ese es un demonio. Una rabia que me hago matar y como del muerto. Y resulta que el objetivo de esta crisis no es ni matar ni comer del muerto. El objetivo es pasar la prueba con vida porque lo más importante es la vida y el cuerpo. El resto no me importa, no me interesa. Y eso es lo que tengo que tener bien claro. Pero si yo no tengo eso claro, entonces no puedo controlar esa rabia. Segundo, ¿qué otro enemigo? La exigencia. Exigirse demasiado. Yo tengo ese demonio. Ese es un demonio. La codicia. O sea, sí. En este momento, la crisis es que ya el que había conseguido y que había subido. Y quiero, es que, ay, Dios mío. Muchachas, la verdad es que la vida es, mira. La vida es por unos ciclos. Entonces, la vida es así. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y frum. Así, estos ciclos. Económicos. Sociales. Culturales. Educativos. Y todo lo que usted quiera. Todos los ciclos que usted se ponga a mirar. Todos los ciclos tienen un, tienen altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Y uno cree que va pa'l cielo y pa'l cielo usted no va, mi amor, porque no se, no funciona de esta manera los ciclos de la vida. Y luego viene un bajón, viene una crisis para dar nacimiento a un nuevo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el demonio de la codicia, mucha gente creía que estaba aquí en la cima. Y estaba aquí parado, creyendo que había logrado todas sus metas, que había logrado todos sus objetivos, que se había superado, que casi ya estaba en el, en el, en la, en la, no sé si ustedes han conocido gente que se les subió. Hay una palabra que nosotros decimos mucho en Medellín, que se dice, se les subió la mierda a la cabeza, se cree más que cualquiera. No, pues es que se cree el dueño de todo el campo. Listo. Un demonio interno, la codicia, este que estaba aquí, codicioso, codicia, por ejemplo, que ese ha sido uno de mis demonios, la codicia. Hola, ¿cómo estás? La codicia es un demonio interno porque los ciclos económicos y esta crisis es una crisis de enfermedad y es una crisis económica porque a todos nos cerraron los negocios. ¿Sí o no? Entonces, resulta que la economía desde el año 2010, que fue una crisis y este es el 2020, tuvo una, 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 en curvas, pero ascendentes y mucha gente le fue muy bien en este, en este 10 años, porque los ciclos duran 10 años. Entonces, el demonio de la codicia llegó acá y se paró y se creía el todopoderoso que había conseguido todo. Gente que ya se creían en la Coca-Cola del desierto, no sé si conocen gente que se cree en la Coca-Cola del desierto, que cree que porque tiene dos pesos más, mira al otro hacia abajo, porque subió a la cima, porque logró muchas cosas, porque la codicia se apoderó de él y resulta que en un día, en un mes, cayó todo, cayó todo, así. Yo ya viví esto, por eso lo veo, lo veo también. Y se cayó del pedestal. Usted sabe lo que puede sentir una persona que tiene el espíritu de la codicia, que tiene el espíritu de la ambición y haberse caído como se cayó la bolsa de valores y como cayó todo, se le cerraron los negocios. Entonces, la persona se identificaba por lo que tenía, no por lo que era. La persona se identificaba porque era la dueña de esto, esto y esto y porque tenía esto, esto y esto. Y ahora ya no tiene nada, porque no puede ni salir a pasear, porque no puede ni siquiera coger el carro o un último modelo, porque no puede ni siquiera abrir el negocio y esto se fue. ¿Quién lo está? ¿De quién se está apoderando esta persona? ¿Qué demonio es el de la codicia? ¿Te queda claro, Isadora? De todas maneras, esta semana vamos a entrar a hablar ya de los demonios en sí. Esta próxima semana vamos a hablar de, perdón, de esos demonios. Por eso es muy importante que hagamos la lista de esos demonios. Esos demonios, la codicia, la soberbia. Por ejemplo, la persona que está aquí en este punto de la loma, de la cima, tiene otro, tiene otro, tiene otro, otro, otro demonio que se llama soberbia. Porque creyó que él solo había logrado llegar hasta acá, que porque llegó y eran con sus fuerzas y por su tenacidad y por su valentía y se creyó más que todos. Y hoy está aquí abajo. Entonces, este demonio y este demonio está aquí abajo y la guerra es con estos dos demonios. porque él pensaba de una manera diferente y hoy se está mirando desde otro punto de vista. Él se estaba mirando desde arriba de la cima y hoy está en el piso y no puede y no entiende por qué se cayó de una manera tan rápido, donde ni siquiera estaba preparado para bajarse de ese pedestal. Sino que eso fue así. De la noche a la mañana cerraron los negocios. De la noche a la mañana no podemos salir. De la noche a la mañana todo es caos. De la noche a la mañana todo se cayó. Y también te caíste, pero tus demonios te llevaron arriba y ahora están abajo. ¿Ahora qué tiene que hacer? Vamos a trabajar. Vamos a salir de esta crisis, pero tienes que hacer un trabajo interior. Tienes que hacer un trabajo personal, porque ya aquí no hay nada que te salve, excepto ponerte la armadura de Dios. Pero para usted ponérsela, necesita trabajar esta guerra espiritual. Hay una salida. Sí, sí hay una salida. Es la armadura de Dios. Sí, hay una salida. Es la obediencia. Sí. Pero primero usted tiene que saber, porque mucha gente se creía que estaba aquí y que ya era invisible. El Todopoderoso. El Rey de los Reyes y ahorita está aquí abajo. Ahora aparece. Y ahora vuelve a empezar. ¿Y sabe qué pasa? Que como está aquí abajo, se puede quedar, que ese es el trabajo que tenemos que hacer, se puede quedar aquí, en estado de depresión, y de ahí pasar a este estado. Hace 10 años, aumentaron los suicidios. Y este momento es para cortarse las venas, porque no se supo trabajar y no se supo, digamos, hacer ese proceso. Bueno, entonces, ¿cuáles son las, cuáles son, lo que pasa es, yo las tengo aquí, ¿cuáles son esos demonios? La soberbia. La incredulidad. ¿Cuánta gente en este momento, uno le dice, no, pídale a Dios, que Dios lo va a ayudar, vuelva hacia Dios, nazca de nuevo en el espíritu de Dios, y lo miran a uno como, y esta de qué iglesia es, me va a meter en alguna iglesia, ok. O sea, te miran como tan despectivo, y que la, o sea, pero es de corazón, es de corazón, es de corazón que es, es volverse. Hoy, hoy precisamente estaba retomando, muchachas, el tema del nuevo nacimiento, de arrepentimiento, la oscuridad, los espíritus y los malignos, y todas las, y todas estas maldiciones, porque lo que estamos viviendo son maldiciones, que nosotros como sociedad no hemos podido superar, y que este trabajo es individual, pero que como en el colectivo, o sea, todo el mundo piensa por sí solo con codicia, con soberbia, con incredulidad, excluyendo la gente, con resentimiento, con rabia, con afán, con ansiedad, con desvalorización, y con la ignorancia espiritual, estos son los 10 míos, y yo los estoy conociendo, y llevo 10 años conociéndolos, y hoy, otra vez, en la crisis, me vuelvo a ver, y me vuelvo a enfrentar a ellos, con una pequeña diferencia, que yo ya no me hundí, ni me caí de ningún pedestal, yo ya no caí desde aquí arriba, no caí aquí abajo, porque mientras más alto usted suba, más dura es la caída, mientras más alto usted suba, más dura es la caída, y yo creo que yo no subí tan alto, yo creo que me quedé en un punto, porque realmente el sentido de la vida, no es subir tan alto, sino que es entrar al centro, y ese es un cambio de percepción, hoy lo puedo ver, hoy lo puedo entender, hoy digo Dios, usted tan hermoso conmigo, divino, precioso, porque lo estoy entendiendo, y realmente el punto de todo esto es, realmente es el equilibrio, realmente es el equilibrio, en el centro del equilibrio, está la paz, no se trata de subir, subir y subir y subir, y subir, porque te alejas del punto, no se trata de bajar, bajar, porque te alejas del punto, no se trata de irte, no se trata de direcciones, se trata de ir al centro, de eso se trata la vida, de ir al centro, de ir al corazón, de ir al equilibrio, de eso se trata la vida, pero no lo entendemos, entonces, esta semana, vamos a empezar a hablar, de, el tema que vamos a tratar, va a ser, esta guerra espiritual, van a salir tus demonios, entonces, que vamos a trabajar, vamos a trabajar, acuérdese, si los pueden escribir aquí, en el chat, se los agradecería, esta guerra espiritual, ok, exactamente, este mismo, cree ese ejemplo, no me creo, me siento orgullosa, de mi camino, con la frente muy alto, que me siento orgullosa, mi eso, y cree ese, mi eso es, creerse profe, no, bueno, no leí muy bien, esto mismo, creerse ejemplo, no me creo, me siento orgullosa, de mi camino, con la frente en alto, porque me siento orgullosa, de mí, eso es, creerse profe, a ver, una cosa es creerse, y otra cosa, dar alarde, de las cosas, o sea, yo, María Inmelda Cardona, me siento, muy orgullosa, entonces podría uno decir, entonces es soberbia, no, yo me siento muy orgullosa, porque he aprendido, que estos demonios moran en mí, que viven en mí, y que tengo que aprender, a vivir en equilibrio, y que no tengo que estar, buscando afuera, lo que no se me ha perdido, y como yo he trabajado, en estos 10 años, yo no trabajé, con este ciclo, entonces mi caída, no fue tanta, porque yo me mantuve en equilibrio, entonces los que subieron, cayeron al mismo nivel, donde yo estaba, esta caída, es para lograr el equilibrio, y es lo que tenemos que entender, o sea, si en este momento, estás angustiada, si en este momento, tienes ansiedad, si en este momento, estás desesperada, es porque necesitas, entrar en equilibrio, si no estás, ni angustiada, estás tranquila, estás como te sientes aquí, tranquila, confiada en Dios, y que todo va a salir bien, y que nos cubrimos, con la sangre de Cristo, y que tenemos la armadura de Dios, y que vamos a pasar, y que vamos a salir con vida, entonces estás en equilibrio, si te queda claro, la perspectiva mía, te estoy hablando de mi perspectiva, de los ciclos, ¿te queda claro Viviana? Ok, bueno, ahora sí voy a leer, es que necesitaba, es que necesitaba, hacer ese pequeñito resumen, la oscuridad, los espíritus malignos, y todas las, y todas las maldiciones, buscan llevarte al suicidio, no se le olvide, esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta, lo voy a volver a leer, la oscuridad, los espíritus malignos, y todas esas maldiciones, buscan llevarte a la muerte, al suicidio, es más, estadísticamente, el suicidio ha aumentado, a un 33% en la última década, es como si estuvieses, en el, estuvieras, en el valle de las tinieblas, ahora bien, la pregunta sería, Marimelda, y cómo romper, con esas ataduras, con esos pactos, con esos contratos, y yo te diría, que tan solo, con una decisión, de querer romper, con estos ciclos, de querer romper, activando, tu libre albedrío, de querer, tomar tu vol, tomar de nuevo, el control, y la voluntad, focalizada, ahí, es cuando, tenemos, que decir, ok, listo, vamos a entender, la vida, es un ciclo, pero el ciclo, no se trata, del que sube más, el ciclo, se trata, de buscar un equilibrio, los que subieron, demasiado, tienen que bajar, al nivel, donde están los otros, y los que bajaron, demasiado, tienen que subir, al nivel, donde llegaron, los que se cayeron, para que haya un equilibrio, porque el universo, Dios, y todo, busca el equilibrio, hasta ahí, le queda claro, puedo pasar, puedo pasar, sí, profe, gracias, perfecto, Cristo, no es una religión, es un estilo de vida, es un estilo de vida, es equilibrio, es amor, es unidad, es paz, son muchas cosas, entonces, ahora bien, la pregunta sería, Marimelda, y entonces, cómo romper, con esas maldiciones, porque eso es una maldición, lo que nos está pasando, son maldiciones, que, las vivimos, ciclo, tras ciclo, ciclo, tras ciclo, y son repetitivas, y esta crisis, se repite cada 10 años, y esta crisis, se repite cada 20 años, y esta crisis, si te devuelves hacia atrás, miras cómo han sucedido las crisis, ¿por qué? Porque la ambición, la codicia, la incredulidad, creemos que nosotros somos dueños, y todos poderosos de la tierra, cuando somos frágiles y débiles, dejamos la solidaridad, el amor, el cariño, y cada uno hizo por su vida, lo que quiso, y enseguida, cuando ya estaba aquí arriba, dijo, cayó, y dijo, ¿y ahora qué? Entonces, esos ciclos, son maldiciones, ¿cómo romper esas maldiciones? ¿Cómo romper esas ataduras? ¿Cómo romper esos contratos? Ahora bien, dímelo, esa es la pregunta que te tengo, ahí te la paso, ¿qué? Te diría que con tan solo una decisión, tan solo una decisión, y tú eres la que tienes que decidir, porque no puedes decidir nadie más, excepto tú, porque tú eres la responsable, de lo que ocurrirá, de hoy en adelante, en tu vida, si cambias tu percepción, si no cambias tu percepción, te puedes ir al suicidio, y si no te quedas en depresión, en otro ciclo, y puedes llevarte a la muerte. Entonces, activando tu libre albedrío, tienes que activar tu libre albedrío, con la voluntad de recuperar el control, pues Dios no te dio un espíritu de temor, ni un espíritu de angustia, ni un espíritu de desasosiego, ni un espíritu de preocupación, ni un espíritu de desvalorización, ni un espíritu de rabia, ni un espíritu de codicia, ni un espíritu de soberbia, estos frutos no son de Dios, estos son frutos de espíritus malignos, entonces Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, ahí, eso lo dicen 2 Timoteo 1 7, entonces, te diría, primero, que tienes que activar tu, 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 libre albedrío, tú tienes el poder de decisión, esa es una manera, tendrías que, activar tu voluntad, usted toma la decisión, usted dice, voy a hacer un cambio, me voy a parar de esta crisis, me voy a parar de esta depresión, me voy a parar de esta angustia, es tu decisión, es tu responsabilidad, no hay otra persona que lo haga por ti, no espere que el gobierno le dé, no espere que el gobierno le ayude, no espere que nadie le dé, parece usted a su propia voluntad, esa es, aplique esta fórmula, Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1 7, esa es la forma como lo vamos a hacer, y esta semana vamos a trabajar, todas estas herramientas, entonces, tomando la decisión, de nacer, de nuevo, en el espíritu, colocando tu nombre, en el libro de la vida, para que no sea borrado, jamás, y entonces, cuando lleguen las crisis, y cuando lleguen los oleocaustos, cuando llegue todo, tú ya te habías preparado antes, y cuando tú te preparas antes, como es el caso de nosotras, las que estamos aquí en la Escuela Cuántica Mía, que ya llevamos dos años estudiándonos, preparándonos, entonces, la crisis, no fue tan fuerte, porque no caímos de tan arriba, sino que caímos de más abajito, y no nos aporreamos tanto, más o menos, ¿te queda claro, Viviana? Mira que tú, no te has aporreado tanto, mira que Ana María, no se ha aporreado tanto, mira que Isadora, no se ha aporreado tanto, mira que Luisa, no se ha aporreado tanto, o sea, mira que Luz, no se ha aporreado tanto, ¿por qué? porque ha venido trabajando, y ha venido trabajando, y nosotras hemos nacido en el espíritu, donde la parte material ya no nos afecta tanto, ya confiamos más en Dios, entonces, me imagino que te estarás preguntando, María Imelda, ¿y cómo hago para tomar la decisión? Esa es una buena pregunta, eso lo vamos a trabajar esta semana, entonces, yo sí quiero nacer de nuevo en el espíritu, yo sí quiero, deseo tener, yo sí deseo, ser una nueva creación de Dios, yo sí deseo ser, entonces, ¿quién quiere hacerlo? Vamos a ver, ¿quién quiere? Vamos, 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 vamos mujeres, ¿quién quiere nacer de nuevo en el espíritu? Bueno, ¿quién quiere entrar a las puertas del cielo? ¿Quién quiere pasar las puertas? Reprogramar su ADN cuántico, nosotras ya nos venimos preparando, y por eso quiero, ya para terminar, leer una parte de este libro, que dice así, está en la página, está en la página número 128 muchachas, yo les voy a leer esta parte del libro para cerrar y les voy a hacer una invitación, pero déjenme, yo primero termino de leer, ¿sí? ¿o qué? ¿o qué? Dice, dice así, la percepción es la emoción guardada en tu ADN cuántico, en tus células, en tus memorias, esa información molecular, donde tu tarea es poder cambiar esa percepción, integrándola para trascender y así elegir de manera consciente tus verdaderos deseos. ok, la percepción es la emoción guardada en el ADN cuántico, en tus células, en tus memorias, es información molecular, donde tu tarea, tu tarea es poder cambiar esa percepción, entonces, la tarea que nosotras tenemos es cambiar estas emociones o estos demonios, o estos frutos del maligno, que se apoderan de nosotros en el momento de tener una crisis. ¿le queda claro? Yo quiero, yo. Ok. Por esta razón, debemos de cambiar la percepción. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a cambiar la percepción, vamos a, a, a integrarla, ¿para qué? Para trascender. ¿Y para qué trascender? Para sí elegir de una manera consciente tus verdaderos deseos. Hay unos verdaderos deseos dentro de cada una que si sabemos y aprendemos manejar estas emociones, esa guerra espiritual va, le vamos a poner esto a Dios y le vamos a decir, Dios, estos son mis demonios, te los entrego. Lucha con ellos, yo me pongo la armadura de Dios y usted pelea por ellos. Y usted cambia su percepción y Dios hará milagros en su vida. Ese, ese taller ya lo habíamos trabajado nosotros hace mucho tiempo y aquí volvimos a traerlo a la mesa. Ahora, la percepción y la conciencia están en tu área cognitiva del cerebro. pero como nosotros al estar en crisis este cerebro es el que se apodera, entonces tenemos que trabajar la voluntad focalizada para poder de manera voluntaria con una decisión traer otra vez el cerebro cognitivo. ¿Les queda claro? Eso lo vamos a trabajar durante esta próxima semana. Vamos a trabajar el área cognitiva del cerebro porque la fe, la armadura de Dios, la oración y todo lo que conlleva la armadura de Dios está en el área cognitiva del cerebro. Una persona en estado de rectilio, un estado de sobrevivencia, no tiene ni puede trabajar la fe porque lo único que está haciendo es saliendo a la carrera para defenderse. Pero nosotros somos humanos y sabemos que tenemos a Dios para que nos pueda ayudar y tenemos las herramientas porque por eso somos humanos. Entonces, la percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti y de las situaciones. La percepción tiene que ver con las emociones que percibes, con las impresiones y las formas como captar las cosas. También tiene que ver con la sabiduría. Muchachas, la percepción tiene que ver con la sabiduría, la percepción tiene que saber con el conocimiento, con la capacidad de discernir, de distinguir, con la sensatez, con la prudencia y con la responsabilidad. Lo dice acá en este libro que es en la página 125 de las puertas del cielo están abiertas para ti. Entonces, ¿qué vamos a tener que empezar a trabajar con esto a sí mismo, con el sentido común por las cosas? Tenemos que tener sentido común por las cosas, la bondad, la amabilidad, la compasión y el entendimiento. Este es el mejor momento para poner en práctica estos conceptos. Poner la bondad, qué rico ser bondadoso, qué rico, qué rico que este que se cayó de aquí arriba, que se sentía omnipotente, omnipresente y que se creía el de todo, que todo lo podía, se cayó. Y qué bueno poderle ayudar desde acá y decirle, venga, yo le doy la mano, venga que yo no tengo rabia ni tengo resentimiento, venga que yo sabía que esto era un ciclo y que la vida volvía hasta el punto o más abajo de donde yo estoy. Y qué rico yo poderte dar la mano hoy y qué rico yo poderte decir, ¿sabes qué? Venga, aquí estoy, no me he ido. Usted se fue y aquí volvió, porque aquí estoy yo. Entonces, fíjate que es bonito, es muy bonito poder vivir en equilibrio, porque cuando vives en equilibrio siempre estás buscando el centro. Entonces, qué rico poder tener bondad, qué rico poder tener amabilidad, qué rico poder tener compasión y el entendimiento ante los actos y sentimientos ajenos. La capacidad de entender un asunto con la tolerancia. Muchachas, yo les pido, por favor, que tengan tolerancia. Tus creencias no son iguales a las mías. Tus programas no son iguales a los míos. Y es muy importante que tengamos tolerancia, comprensión. Y eso nos puede llevar al respeto. La compasión, el sentimiento de tristeza que se siente. La compasión es el sentimiento de tristeza que se siente al ver padecer al otro. Hoy vemos mucha gente padeciendo. Entonces, en vez de ser ese dedo que acusa, ser ese dedo que acoge y que dice, bienvenida a mi vida, bienvenida. Yo sé por lo que estás pasando. Yo ya lo viví. Y yo estoy lista y preparada para ayudarte, para darte la mano. Qué rico poder vivir y pensar de esa manera. ¡Guau! La percepción es lo mismo que la conciencia. Tienen mucha relación en cosas que no tenían idea. Es fundamental un cambio de la conciencia. Es fundamental un cambio en la percepción, puesto que le falta, la falta de compasión nos lleva a la indiferencia, a la crueldad y a la insensibilidad. En cambio, el cambio de percepción te sirve para desactivar los programas. Un cambio de percepción te sirve para desactivar los programas neuronales que te limitan para lograr un cambio. Al cambiar tu percepción de las cosas, podrás instalar nuevos programas que son los que te ayudarán a generar una nueva realidad y poder ejercer el mencionado colapso cuántico. Para realizar una transformación en tu percepción es necesario que tengas voluntad focalizada, con una intención clara y definida, préstandole atención en tu rutina diaria. Esto que estoy leyendo acá va a ser el tema de esta semana. Vamos a trabajar esta parte del área cognitiva del cerebro y un cerebro en estrés tiene esta área bloqueada. No se le olvide. Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, mis mujeres hermosas, las quiero mucho. Me gustaría, para terminar, me gustaría saber qué aprendieron y como tengo una plataforma que las puedo invitar aquí en vivo y en directo, ¿quién le gustaría estar en vivo y en directo contándome lo que aprendió en este taller el día de hoy? Ay, qué rico, muchachas, pueden entrar, aprovechen, para que muestren sus talentos, para que se presenten, para que pongan a trabajar sus talentos, qué rico. ¿Quién quiere entrar? A la una, a las dos, a las tres. Luz, Isadora, Viviana, las invito a que entren a la sala, las invito a mi casa, para que entren y puedan decir y aportar. Usted sabe que cuando usted aporta, cuando usted le da a otra persona lo que usted aprendió, otra persona puede decir, mira, Viviana, cómo explica de bien, qué interesante, porque pudo haber sido que a mí no me entendieron. Porque pudo haber sido que la forma como yo lo dije no fue la mejor. Pero puede ser que Luz la entienda de una manera que diga, ve, me gustó, lo voy a decir y otra persona te puede entender. Bueno, díganme quién va a entrar, por favor. Invite, 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 oh my God. Le voy a pasar el link. Ahí está, aquí, entran a ese link que dice stringar y puedes entrar. Yo quiero renacer en el espíritu. Viviana Varela dice, profe, en Deuteromio 28, 1, 2, dice, el Señor nos dice que si escuchamos su voz y practicamos los mandamientos sin aportarnos de él, da bendiciones, vendrán sobre nosotras, amén, amén y amén. Voy de salida, profe, mil disculpas, no te preocupes, Vivi, tranquila, yo te entiendo. Viviana quiere renacer en el espíritu. Ay, qué bueno, me alegra muchísimo. Ana María, hola, ¿cómo estás, Ana María? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto, Vivi. A ver, ¿quién está por acá? Luz, Luz López. Entra, entra aquí a la sala y cuéntanos lo que aprendiste, qué rico. Y, Isadora, 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 Viviana, yo, ok, bueno, hoy no apareció nadie, hoy no apareció nadie, pero no importa, mañana, mañana, muchachas, voy a seguir haciendo, voy a seguir haciendo el taller aquí desde esta aplicación y al final vamos a invitarlas para que estén aquí. A ver si de pronto, voy a esperar un momentico más a ver quién aparece. Ah, se me había olvidado decirles. Vamos a ver qué se hizo, qué se hizo, qué se hizo. Se me perdió. Bueno, no veo que haya nadie que vaya a entrar, pero no importa. Mañana voy a utilizar esta misma aplicación y me gustaría que se preparen para que al final del taller, por ahí unos 10 minutos antes, yo poderles preguntar qué aprendieron de la información y que ustedes entren y puedan compartir y puedan también, muchachas, de alguna manera presentar sus talentos, qué tienen para ofrecer, cuáles son sus dones. Sería muy lindo, de verdad, aprovechar esta plataforma que nos puede ayudar a también a fomentarlos, a ustedes, de alguna manera, hacerlas conocer y que podamos de verdad hacer un cambio. Y creo que este es el inicio de una nueva, de unos nuevos tiempos, de una nueva economía, donde va a estar basada más en la solidaridad, en el respeto, en la compasión, en la empatía. Pero bueno, ese va a ser el trabajo que vamos a tener. Bueno, mis mujeres hermosas, nos vemos. Chao. 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 Gracias.